Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera Me da leche merengada, ay que vaca tan salada Tolón, 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 tolón Un cencerro le he comprado y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, mata moscas con su rabo Tolón, 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 tolón Que felices viviremos cuando vengas a mi lado Con tus besos y con tus besos, vida mía que ilusión Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera Me da leche merengada, ay que vaca tan salada Tolón, 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 tolón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!